Me muerdo los labios para no llamarte Y este corazón se ha enamorado de ti ¡Consentimiento! ¡Hermanos de Aipé! Cuando te vi frente a mí Sabía que tu amor era imposible ¿Cómo no fijarme en una niña como tú? Si eres tan bella, te haría tan mía Pero tú me ignoras Te sabes tan linda Me he enamorado de ti Mi niña prohibida Yo muriéndome de amor Y tú que ni me miras Me he enamorado de ti Bella adolescente Me tienes a tus pies Y si eso me era indiferente Estoy cantándote a ti El corazón me sale por la boca Que suerte me toca Verte difícil para mí Ya debo marcharme Y ahí tú te quedas Y este cantante Llorando confiesa Me he enamorado de ti Mi niña prohibida Yo muriéndome de amor Y tú que ni me miras Y tú que ni me miras Me he enamorado de ti Bella adolescente Me tienes a tus pies Me siento vera indiferente Me he enamorado de ti Mi niña prohibida Mi niña prohibida Yo muriéndome de amor Y tú que ni me miras Y tú que ni me miras Me he enamorado de ti Bella adolescente Me tienes a tus pies Haciéndote la indiferente Díselo Juan y Javier Hermanos de平 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video